Pues, amigas, amigos, reflexionando para vivir y ser mejor cada día. No temo a ninguna tormenta, pues estoy aprendiendo a navegar y jote. Amigas, amigos, nunca, jamás hay que tener miedo de nada, pero siempre hay que ir buscando las coyunturas, hay que ir buscando los puntos de avianciamiento para evitar que en un momento dado no sepamos navegar y nos hunda la tormenta. Siempre, siempre hay que estar bien preparados. Por ello, no temer a las tormentas porque estamos aprendiendo a navegar nuestro horde.